Hola, ¿cómo les va? Noticias realmente importantes nos llegan desde el Instituto del Telescopio Espacial. La alineación del Telescopio Espacial James Webb de la NASA ya está completa. Después de una revisión completa, se confirmó que el observatorio es capaz de capturar imágenes nítidas y bien enfocadas con cada uno de sus cuatro potentes instrumentos científicos a bordo. Al completar la séptima y última etapa de la alineación del telescopio, el equipo celebró una serie de reuniones de decisión clave y acordó por unanimidad que Webb está listo para avanzar hacia su próxima y última serie de preparativos que es conocida como la puesta en marcha de los instrumentos científicos. Es un proceso que tomará alrededor de dos meses, paciencia gente, antes de que comiencen las operaciones científicas en el verano boreal como lo hemos venido aquí anticipando. La alineación del telescopio en todos los instrumentos del web se puede ver en esta serie de imágenes que estamos compartiendo que capturan el campo de visión completo del observatorio. La verdad que se ve bárbaro estas imágenes de pruebas realmente notables del telescopio alineado. Exitosamente, como dijo la misma gente de la NASA, demuestran lo que las personas de todos los países y continentes pueden lograr cuando hay, a ver, una visión científica audaz para explorar el universo. El rendimiento óptico del telescopio sigue siendo mejor, escuchen, que las predicciones más optimistas del equipo de ingeniería. Los espejos del web ahora están dirigiendo a la luz completamente enfocada, recolectadas desde el espacio hacia abajo, en cada instrumento y cada uno de ellos está capturando imágenes con éxito con la luz que se les entrega. La calidad de imagen entregada a todos ellos es limitada por la difracción, lo que significa que la fineza de los detalles que se pueden ver es tan buena como es físicamente posible dado el tamaño del telescopio. O sea que se ha llegado, en otras palabras, a una performance ideal. A partir de este momento, los únicos cambios en los espejos serán ajustes periódicos muy pequeños en los segmentos del espejo principal. Así que, como lo dijo uno de los científicos allí de la empresa Ballard Space, Scott Acton dijo, con la finalización de la alineación del telescopio y el esfuerzo de media vida, dice, mi papel en la misión del telescopio espacial James Webb ha llegado a su fin. Estas imágenes han cambiado profundamente mi forma de ver el universo. Estamos rodeados por una sinfonía de creación. Qué lindas palabras, ¿no? Hay galaxias por todas partes. Espero que todos en el mundo puedan verlos. Así que, bueno, estas imágenes que estamos viendo de cada uno de los instrumentos son las imágenes de ingeniería de las estrellas bien enfocadas en el campo de visión de cada uno de ellos. Demuestra que el telescopio está completamente alineado y enfocado. Para esta prueba, el Webb apuntó a parte de la gran nube de Magallanes, que es una pequeña galaxia satélite de la Vía Láctea, que proporciona un denso campo de cientos de miles de estrellas en todos los sensores del observatorio. Los tamaños y posiciones de las imágenes que se muestran, aquí en estas fotografías, representan la disposición relativa de cada uno de los instrumentos del Webb en el plano focal del telescopio, cada uno apuntando a una parte del cielo ligeramente desplazada entre sí. Los tres instrumentos de imágenes del Webb son la NIRCAM, imágenes que se muestran aquí en una longitud de onda de 2 micrones, el NIRIS, que se ve aquí en 1,5 micrones, y MIRI, que se muestra en 7,7 micrones, una longitud de onda más larga que revela la emisión de las nubes interestelares y la luz de las estrellas. Y NIRSPEC, recordemos, es un espectrógrafo en lugar de un generador de imágenes, pero puede tomar imágenes como la imagen de 1,1 micrasque, mostramos aquí, lo hace para calibraciones y adquisiciones de objetivos. Las regiones oscuras visibles en parte de los datos de la NIRSPEC se deben a las estructuras del conjunto de microobturadores. Recuerden que en un informe hablamos de los microobturadores, que tiene cientos de miles de obturadores controlables, que se pueden abrir o cerrar, para seleccionar qué luz envía al espectrógrafo. Y por último, el sensor de guía fina del web rastrea estrellas guía para señalar al observatorio con precisión qué estrellas seguir. Sus dos sensores generalmente no se usan para imágenes científicas, pero también pueden tomar imágenes de calibración como las que se muestran aquí. Estos datos de imagen se utilizan no solo para evaluar la nitidez de la imagen, sino también para medir y calibrar con precisión las distorsiones sutiles de la imagen y las alineaciones entre los sensores, como parte del proceso general de calibración del instrumento del web. Así que ahora el equipo del web centrará su atención en la puesta en marcha de los instrumentos científicos. Cada uno de ellos es un conjunto altamente sofisticado de detectores equipados con lentes, máscaras, filtros y equipos personalizados únicos que lo van a ayudar a realizar la ciencia para la que fue diseñado. Las características especializadas de estos instrumentos se configurarán y operarán en varias combinaciones durante la fase de puesta en servicio del instrumento para confirmar completamente que esté preparado para hacer ciencia. Con la conclusión formal de la alineación del telescopio, el personal clave involucrado en la puesta en marcha de cada uno de ellos llegó al centro de operaciones de la misión en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore y parte de ese personal involucrado en la alineación del telescopio ha concluido sus funciones. Y bien, aunque la alineación del telescopio está completa, quedan todavía, como lo dijimos, algunas actividades de calibración como parte de la puesta en marcha del instrumento científico. Se le va a ordenar al telescopio que apunta a diferentes áreas del cielo donde la cantidad total de radiación solar que incide en el observatorio variará para confirmar la estabilidad térmica al cambiar estos objetivos. Además, las observaciones de mantenimiento continuo cada dos días van a seguir controlando la alineación de los espejos y cuando sea necesario aplicarán correcciones para mantener los espejos en sus ubicaciones alineadas. Amigos, amigas, realmente una noticia muy pero muy importante que estábamos esperando. El telescopio James Webb está completamente enfocado. Gracias, espero que compartan el mismo entusiasmo que tengo yo y hasta nuestro próximo episodio.